Que el aceite en el Antiguo Testamento representaba la unción del Espíritu Santo O representaba la llenura del Espíritu Santo de Dios Es decir que Samuel, amén, por estar invirtiéndole tiempo, amén, a cosas Que ya Dios había desechado, el profeta Samuel, amén, su cuerno ya no tenía aceite Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros Que muchas veces le estamos invirtiendo tiempo a cosas Que ya Dios, amén, ya no cuenta con ella Y muchas veces a causa de esas cosas, amén, estamos vacíos, amén Y no somos útiles en la obra de Dios Ya Dios no nos puede usar, ¿por qué? Porque estamos vacíos Por eso el primer llamado, amén, que Dios le hace al profeta Samuel Le dice, levántate, no llores a Saúl Si no llena tu cuerno de aceite Yo no sé qué cosas, amén Yo no sé qué situación o qué temporada ha llegado de descuido a tu vida, amén Que tu cuerno ya no tiene aceite Que te ha descuidado, amén, de buscar la presencia de Dios Que te ha descuidado de buscar la llenura del Espíritu Santo Alabado sea Dios Vemos, amén, la palabra que Dios le da al profeta Aunque Dios quería seguir usando al profeta Había un problema con el profeta Era que el profeta, su cuerno ya no tenía aceite, amén Hoy vengo a decirte Dios quiere que tú te llenes del Espíritu Santo Para él poderte usar Aunque el profeta, amén Siendo profeta, su cuerno ya no tenía aceite Mi amado hermano Y en los tiempos que vivimos Hay muchos, amén, ministros, pastores, evangelistas Que aunque tienen, amén, el puesto Tienen un título, amén Pero su cuerno ya no tiene aceite Su cuerno ya no está lleno del Espíritu Santo Amado hermano Y Dios quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo Por eso Pablo les escribe a los Efesios En Efesios 5, 18 Le dice No se embriaguen con vino En la cual hay de solución Si no sean llenos del Espíritu Santo El profeta Samuel Por estar invirtiendo tiempo a cosas Que ya Dios había desechado Su cuerno estaba vacío Mi amado hermano Hoy vengo a decirte No sé qué distracciones te han secado No sé qué distracciones te han llevado A que tu cuerno ya no tenga aceite A que tú dejes de buscar la presencia del Espíritu Santo Pero hoy vengo a decirte Hoy Dios, mi amado hermano Te quiere usar Pero Él quiere que te llenes del Espíritu Santo De que te llenes de la unción del Espíritu de Dios Mi amado hermano Aunque Dios quería usar al profeta Le dice Tu cuerno está vacío Gloria sea al Señor Del Espíritu Santo Y le dice Chau Chau